Música Me encuentro observando estos frutos llamativos de color rojo, ovoides, incluso translúcidos, pertenecientes a esta planta, que es una enredadera, una liana, planta trepadora, su fruticosa, que quiere decir que la parte de abajo es leñosa y la parte de arriba herbácea. Pertenece a la familia de las olanáceas, como por ejemplo el tomate, la berenjena, la patata, etc. Llega a alcanzar los cuatro metros de altura porque se engarabita entre el ramaje, entre las zarzas, y pasa prácticamente desapercibida. Es devota de los terrenos húmedos. La encontramos generalmente en los bordes de los ríos, arroyos, donde hay humedad, pero también sol. Y es originaria de Europa, Asia y el norte de África. Conocemos a la planta por varios nombres comunes, como por ejemplo matagallinas, uvas del diablo o amargamiel. En Sudamérica, donde ha sido llevada porque allí es una planta invasora, la llaman Adela y también Dulcamara. Y es que el nombre botánico o científico es Solanum Dulcamara. Dulcamara viene a decir que el fruto cuando se come, que no se debe comer porque es tóxico, se muestra al principio amargo y posteriormente dulce al paladar. Los tallos son cilíndricos y se ramifican de manera alterna. Además, estas ramas son huecas con una corteza vinosa y está generalmente poblada de pelos simples. Las hojas son alternas, hojas cordiformes en forma de corazón, oblongo ovadas, lanceoladas, a veces pinadas en la base. Algo pubescentes y con peciolos de 3 centímetros. Observando los frutos que están en racimos, podemos deducir que las flores también se forman en racimos. Son flores pentámeras, es decir, con 5 pétalos y 5 sépalos, que además presentan una simetría radial. El cálice es campanulado, con 5 lóbulos ahobados. La corola es estrellada y está formada por 5 pétalos ovulancionados y con 2 manchas verdes características en la base. El androceo, que es el aparato reproductor masculino, está formado por estambres, cuyas anteras amarillas forman un tubo que envuelve al pistilo. El gineceo está constituido, amigos, por un ovario y súpero, con un estilo cilíndrico que sobresale del tubo. El fruto, como veis, es una valla elixoidal, verde en un principio, posteriormente se torna de color rojizo, que además tiene unas semillas aplanadas, riniformes, en forma de riñón, y que son dispersadas por las aves, puesto que a las aves estos frutos no les hacen daño. A los mamíferos, por ejemplo, o a las personas, les pueden causar trastornos bastante graves, incluso la muerte, ya que tienen varios alcaloides, por ejemplo la solanina, aunque también poseen atropina, que puede inducir unos otros efectos alucinógenos y con malas consecuencias.